hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de las curiosidades de marcelina y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal y bueno los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activo se encuentra el canal y finalmente con la información recabada conocer cuánto dinero puede estar generando vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace dos años y al día de hoy tiene más de 1.4 millones de visualizaciones el segundo también hace dos años con más de 1.9 millones el tercero también hace dos años con más de un millón y su cuarto vídeo con más de 353 mil visualizaciones hace dos años aquí como pueden ver en promedio tienen dos años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subieron hace cuatro días y ya tiene más de 100 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos semanas con más de 142 mil el tercer vídeo más reciente hace tres semanas con más de 252 mil visualizaciones y su cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 66 mil visualizaciones aquí como pueden ver en promedio están subiendo un vídeo por semana y en el último mes han subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subieron y al día de hoy tiene más de 1.9 millones de visualizaciones el segundo con más de 1.9 millones el tercero más popular con más de 1.4 y su cuarto vídeo más popular con más de 1.1 millón de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante ahora vamos a ver y conocer si están subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver su vídeo corto más reciente tiene 23 mil visualizaciones el segundo con más de 9 mil el tercero con más de 6 mil 800 el cuarto con más de 38 mil y su cuarto vídeo más bien su quinto vídeo corto con más de 37 mil visualizaciones ahora vamos a ver si están transmitiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver el vídeo en directo más reciente hace cinco meses con más de 47 mil visualizaciones el segundo más reciente con más de 97 mil el tercero con más de 37 mil y su cuarto vídeo en directo más reciente con más de 51 mil visualizaciones hace seis meses aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tienen en total 171 vídeos disponibles 195 mil suscriptores más de 39.3 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el 4 de junio del 2021 que se encuentran en el ranking 1180 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 100% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito en los últimos 30 días 2000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y apreciar y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 4.2% más y en este mismo periodo superan las 776 mil visualizaciones vamos a proceder a conocer cuánto dinero puede estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 776 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver ya tomé como dato base el número total de visualizaciones en los últimos 30 días ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir se nos paga el cpm por cada mil visualizaciones y nos da un total de 776 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 388 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno lo recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo vamos a tomar como referencia el cpm de algunos de mis vídeos de mi canal ya que yo también me encuentro en méxico por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 30 mil visualizaciones me ha generado 35.99 dólares con un cpm superior a los 9.4 dólares a esto se refiere el cpm mis queridos amigos esto se los comparto ya que hay muchas personas que dicen que el cpm que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos que es mentira entonces con esta información que les estoy compartiendo les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser superior a uno o dos dólares ya que hay muchas personas que dicen que no puede ser superior a uno o dos dólares y con esta información les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser muy bien pagado por ejemplo cada vez que mil personas reproducen este vídeo me está generando 9.45 dólares por cada mil visualizaciones les voy a mostrar otros vídeos para que no vean que es el único vídeo por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 13 mil 600 visualizaciones me ha generado 39.77 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir youtube cada mil reproducciones de este vídeo me está pagando 8.26 dólares y les voy a mostrar otros dos vídeos para que vean que el cpm puede ser superior inclusive a los 9 dólares por ejemplo este vídeo que tengo por acá que al día de hoy tiene más de 34 mil 400 visualizaciones me ha generado 112 dólares con 10 centavos con un cpm prácticamente de 9 dólares por cada mil visualizaciones y les voy a mostrar un cuarto y último vídeo para que ustedes mismos comprueben de en cuánto está el cpm de mi canal por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 600 visualizaciones me ha generado 48.80 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo tomando en consideración que este es un canal relativamente muy exitoso que lo ven muchas personas de eeuu seguramente el cpm es superior a los 10 dólares sin embargo en esta ocasión solamente le voy a colocar un cpm promedio de 7.5 dólares y nos da un total de 2 mil 910 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 776 mil visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden ver y comprobar aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 194 dólares si el canal tuviera el cpm más bajo y podría generar al mes hasta 3 mil 100 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran acá en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando al mes 49 mil 699 pesos al mes por tener más de 776 mil visualizaciones solamente en los últimos 30 días espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal si así lo desean los quiero invitar a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2 mil de 400 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!